Música Bueno, es hoy 28 de septiembre del año, 1022 ¿Tú vives con quién? Con mi hijo ¿Cómo llama? Luke Pereira ¿Cómo lo escribo? Doble L-U-C ¿Cuántos años tiene? Quince Listo ¿Y qué te pasó con el papá de él? Eh, problema de faldas Lo típico Y es que todavía usan faldas Ya no usan faldas Ya usan el blue jeans Eso es para camuflar la infidelidad Para no decir Ah, bueno Un problema con una falda Listo Me separé ¿Cómo llama el papá? Eh, Benilson Benilson Sí Tampoco tiene tocallos Sí En su tierra Sí tiene muchos Es muy común ¿De dónde es él? De Brasil Ah, listo Sí Allí se hay Bueno ¿Y tú qué estarías dispuesta a cambiar hoy? Bueno Básicamente Sobre todo me ha pasado este año Que no tengo mucha motivación En el trabajo Me cuesta porque no No era como antes Que me fluían más las cosas Las ideas Ahora No sé No No tengo motivación Entonces le pongo bastante O termino medio No, no Bastante Porque tenía antes Listo Le pongo bastante ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que me falta carácter también Hay una santandereana Diciendo que le falta carácter No, usted no es de Santander No, usted nació en otra parte Yo creo No, si en Colombia Si en Colombia algunos tienen carácter Son los santandereanos Yo es que me lo como Yo soy lo contrario a mi mamá Mi mamá es santandereana Pero 100% Por eso me parece raro Que usted diga Que no tiene carácter Pues sí Me como mucho las cosas Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? También tengo Quiero sanar una culpa Tuve Me hice un aborto Hace muchos años Lo llevo eso Todavía Arrastrando Eso sí es importante Eso lo organizamos ahora ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues yo creo que Son esas tres cosas Las que más No Apenas estamos empezando Es que apenas Esas tres cosas Sí Sí es lo que más me afecta Ah bueno Aparte de No sé O sea La motivación es No tengo energía No Me siento Sin energía Le pongo bastante Sí Hace poco Hace poco también Me descubrieron Unos miomas Entonces yo Pienso que A lo mejor Es por esto Que No sé Ah pues sí Eso es muy común Eso es muy común En las mujeres Eso me han dicho Sí Pero no sé A lo mejor Se me unió todo Y le he hecho la culpa A mi debilidad física A esto Puede ser que me haya afectado Un poco Listo Ahora miramos ¿Hay rabias Enojos Pues no Ya no Hay tristezas Un poco sí En el sentido De que Muchas veces Me planteé Si fue buena decisión Venirme tan lejos De mis padres Y me siento un poco Soy Somos cuatro hermanos A ver Contésteme la pregunta ¿Yo Va bien? ¿Se siente bien allí? Él sí Porque él nació aquí Ah Esa es la pregunta Allí tiene educación Allí está en Europa Allí ya él es europeo Allí ya él tiene pasaporte español Sí Entonces Sí Es cierto que dejaste tus padres allá en Colombia Sí Pero llevaste a tu hijo a Europa Es por lo único Por lo demás A ver Yo estoy bien aquí Tengo trabajo Tengo un trabajo Que tengo Vacaciones cuatro meses Y también En verano estoy Poco tiempo Con mi hijo Porque Él estudia de mañana Yo trabajo de tarde Pero Es lo único Pero luego Siempre estoy con él Y le ayudo Y aprovecho Pero es Pensar esto Que por ejemplo En esta época Que De la pandemia Y esto Mis padres estuvieron enfermos Entonces Yo no pude estar con él Yo por lo menos Compañía Porque soy la única mujer ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Perdón? ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro Ah bueno Hay uno Éramos cinco Éramos cinco Pues ella estaba en el parto Y estaba Ella ya estaba Me ha dicho que estaba ya O sea que ya no podía más Y se había quedado ya dormida Me dice Yo ya me estaba Sentía que ya me moría Y mi hermana Y mi hermana le tocó la ventana Y ella claro En el sueño O lo que fuera Y le vio que era su cara Y ella abrió los ojos Porque lo vio Y abrió los ojos Y ahí continuó Y Ella nací yo Ah bueno Hace poco Hace poco Supe Mi madre nunca Me lo había contado Y no sé Un día hablando De De él Tenía nueve meses Cuando murió De bronquitis O algo así Listo ¿Hay miedos? No Pánico Terror A las suegras Pues he tenido suerte Porque las pocas suegras Que he tenido No Ah bueno La última La conocí Pero Estuve Compartí con ella A poco tiempo Y nos llevamos muy bien Bueno Además no he tenido Problemas con suegras Miedo A una escasez De hombres Eso sí Yo creo Eso sí Porque nos estamos acabando Aprovecha antes De que nos acabemos Y los pocos que quedan Los quieren Ahí confundir Sí así es Así es O sea que aproveche Sí 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 Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh ¿Qué más? Sí Bueno Lo que más veo yo Esto ¿Usted no me ha contado Quien se murió Que la quería? Ah sí Tuve un prometido Que Yo creo O sea Que a raíz de su muerte Es que yo me vine Me vine aquí A España Salió la oportunidad Y me vine ¿Cómo se llama? Se murió Se llama Eduardo Y ese nombre tan raro ¿De dónde es? Eduardo Un nombre rarísimo Era Era bogotano Claro Yo es por molestar Nombre raro Se llamaba Se llamaba Eduardo Fernando Pérez Y él lo decía así Eduardo Fernando Pérez López Oiga Tenía el apellido De los pecadores ¿El López o el Pérez? No El Pérez Es el apellido De los pecadores Porque en la Biblia dice Los pecadores Pérez Serán Ah sí Ah verdad Bueno ¿Quién más ha muerto? Mi abuela ¿Cómo se llama? Mi abuela Rafaela ¿La mamá es quién? De mi papá Listo ¿Alguien más? Y mi madrina Que murió el año pasado Graciela Listo Entonces vamos a comenzar Hago una pausa en la película Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Mientras yo cuento de 1 a 5 Háblame de un momento cualquiera de tu vida Niña o grande Niña o grande Triste o con miedo Eduardo o la abuela Rafaela Uno Uno Dos Piénsalo y me lo dices Tres Si era de día o es de noche Con Eduardo Estoy con Eduardo Estoy con Eduardo Cuando vivíamos en Barranquilla Y a él lo trasladaron A Cúcuta Y luego Y con una amiga Le acompañamos Para poder llevar su carro Hasta Cúcuta Y viajamos por carretera Y fue Un recuerdo Bonito Yo quiero hablar con Eduardo Permítele que se exprese A través de tu mente Porque no ha muerto Lo que murió fue el costal Con huesos que él tenía Pero él es espíritu Eduardo Te saludo Y te hago dos preguntas Que acostumbro ¿Soraida es fea o es linda? Que linda Dígaselo A ella le gusta escuchar eso ¿Y es una linda Inteligente O tonta? Inteligente Dígaselo también ¿Le quieres enviar Desde la luz Un abrazo espiritual Bien poderoso? Sí Abrázala Y mientras tú la abrazas Yo tomo Café Dígale lo que no le había Podido decir antes Por usted haberse tenido Que ir Que siempre 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 la voy a proteger Pues espérele la luz Cuando ella llegue Porque ella se va Dentro de 42 años Espérela Y la recibe usted ¿Qué más le quiere decir A Zoraida Tú que fuiste su amor Tú que la conoces Tú que la vas a esperar En la luz Que siga adelante Ella Desde muy jovencita Aprendió a valerse Por ella misma Entonces necesitamos Llenarla de mucha energía Porque usted sabe Que ella estaba Un poquitico Bajita de energía Ella estaba desmotivada Y usted hoy La puede llenar Full de carga La batería Que sea a partir de hoy La Zoraida Más energizada De todas las Zoraidas La más motivada De todas Encárguese usted Eso mientras yo tomo café Al fin y al cabo Usted su amor Llénale de energía Todas las células Todas Aplícale por todo el cuerpo La energía Y aplícale el bálsamo Sanador de energía Por todo el cuerpo Que quede bien Embalsamada Que le salga energía Hasta por las orejas Si la gente le pregunta Oye Zoraida ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Energía Cuando le hayas llenado De bastante energía Que le salga Por todos los poros Me dices Necesitamos que ella Perdone a Benilson ¿Lo perdonó? Sí Muy bien Tu amor Quiere tener carácter A partir de hoy Quiere ser la más caracterizada De todas las colomboespañolas ¿Le da gusto? Entonces ponle un carácter Como ella lo quiere Bueno Tu amor tenía tristezas Tú que la conociste Tú que le prometiste Que la vas a esperar ¿Qué ponía triste A tu Zoraida? Haberse ido tan pronto De Y lejos De De sus padres Especialmente De su madre Ya ¿Crees que le puedes Retirar esa tristeza? Entonces retírasela toda No le dejes Ni el recuerdo Toda 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 Y donde estaba la tristeza, colócale cosas bonitas, felices, agradables, positivas. Que a partir de hoy sea la Zoraida más contenta, más alegre, más feliz de todas las españolas. Listo. Listo. Bueno, observa si la abuelita de Zoraida está por ahí. Rafaela. Búscala para que Zoraida la salude. El abuelo. ¿Está el abuelo? Entonces pásalo. El abuelo. Listo, salúdalo. Yo que me acuerdo cuando lo iba a ver a la finca y nos íbamos a coger piedrecitas, porque me encantan las piedras. Y él, a pesar de que no veía muy bien, se iba conmigo. ¿Cómo se llama? Los piedras. Que lo quiero yo también saludar. ¿Cómo se llama? Leo, Leo Vigildo. Abuelo, los saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. ¿La quiere abrazar? Envíele un abrazo de oso cariñoso a su nieta linda. ¿Ella lo recuerda a usted con cariño cuando usted le ayudaba a escoger las piedrecitas? Con su sombra. Así lo recuerdo, sí. Eso. Abuelo, ¿qué le quiere decir a su niña hoy? A su nieta querida. Que sea valiente. Más de lo que es, abuelo. Su nieta, imagínese, salió de Colombia sola a conquistar Europa. ¿De dónde vinieron los españoles? No, su nieta es muy valiente. ¿Qué otro consejo le da? Que no, que no piense tanto. Abuelo, pero si es que es inteligente, ¿cómo le decimos que no piense? Si eso es algo de todas las personas inteligentes. Le da muchas vueltas a las cosas. A eso sí, que piense, pero que le dé menos vueltas. Eso sí lo puede hacer. Listo, ¿qué otro consejo le da? Y sea feliz, que la vida es una sola. A eso sí. Entonces, eso sí, grábele mucha felicidad en ese corazón a su nieta linda. Que sea la colomba española más feliz de todas. Que la gente la vaya sonriente, alegre y le pregunte, ¿y usted por qué está? Es que soy muy feliz. Y se me sale por todos los poros la felicidad. Y soy colombiana española. Entonces, abuelo, que tu nieta quede más feliz que una lombriz. Listo, ¿qué otro consejo le das? Que disfrute y pronto va a ver a sus padres, que disfrutes ese momento. Bueno, entonces que disfrute y empiece desde ya a ahorrar unos cuantos euros. Y que venga a Colombia a reconocer a sus familiares lejanos y a cocinarles cocida o cocina, por lo que quiera, española. Listo, abuelo, ¿qué más le aconsejas a tu nieta linda? Que cuando tome decisiones, no lo piense tanto. Ah, yo a usted le dijo que no le dé tantas vueltas a las cosas, pero que es pensante, sí, porque es inteligente. A veces son cosas simples y... ¿Y les da vueltas también, abuelo? Sí. Desde que cuando a niña le gustaba jugar al trompo. Que el trompo es una cosa simple y da muchas vueltas. Jugar con las cabras. Ah, ustedes tenían cabras abuelas en Santander. Sí. ¿Y qué hacía la niña con las cabras? También te ayudaba a ordeñarlas. Sí. ¿Sí? Cabrito, era detrás de ellos. Tiene cicatrices porque se caía. Cada vez que la llevaban. Ah, entonces tu nieta pasó muy bueno esa niña, ¿es? Sí. Sí. ¿Qué más tenían ustedes en la finca, abuelo? Gallinas. Gallinas, queríamos, vaca. Un caballo que se llamaba sabache. ¿Y la niña llegó alguna vez a montar en la sabache? No. Es que era muy grande el caballo. Y ella, y tiene una cicatriz en la cara por un puerno de una vaca. De milagro le sacó el ojo, abuelo. Pero la vaca no tuvo la culpa porque la vaca al fin y al cabo es un animal que reacciona naturalmente. Sí. Entonces, abuelo, ¿quién le hizo la curación? ¿La abuela? Sí, la mamá. Ya. Abuelo, quiero saludar a la abuela. Está por ahí contigo la abuela. Sí. Rafaela, pásala para que Zoraida la salude. Zoraida, saluda a la abuela. Hola, abuela. Hola, Nona. Espero que esté bien, Nona. Recuerdo de la última vez que la vi. Nona, te hago las dos preguntas que le hice al abuelo. ¿Cómo te parece tu nieta? Linda e inteligente. Pues dígaselo. Ella se va a sentir orgullosa de eso. Zoraida, saca pecho. Por lo que te está diciendo la abuela. Aurelio, ¿y si saco mucho pecho tengo que cambiar el brasier? Pues lo cambia. Pero saque pecho, de orgullo. Yo puedo decir a mi chinita. Mi china. Eso. Entonces, chinita, saca pecho. Abuela, tu chinita linda e inteligente tiene algo que es en cierto modo común en las mujeres. Miomas. Examina a la abuela. Tú eres espíritu. Si se los puede retirar, retíraselos. Aplícale el bálsamo mágico sanador de miomas. Embalsámala bien. Que ese útero, que esa vagina, quede más embalsamada que vagina de faraón egipcio. Retírale lo que le pueda retirar a la abuela. Une lo que haya que unir. Armoniza las energías que haya que armonizar. Armoniza. Que quede muy bien porque a tu nieta linda le faltan 42 años. Y usted me entiende. Ella está joven, es bonita y le faltan 42 años. O sea que necesitamos, abuela, organizarle eso bien organizado. Que quede como nuevo. Porque no sabemos que el día de mañana se consigue ella un enamorado español, abuela. Y de pronto tu nieta decide hacer españolerías con él. Límpiale todo lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza las energías que haya que armonizar. Pero que esa parte del cuerpo de tu nieta linda quede como nueva. Porque le faltan todavía 42 años para disfrutar. Abuela, ¿cómo está quedando? Muy bien. Maravilloso, súper. Retírale todo lo que haya que retirar. Limpia lo que haya que limpiar. Aplique el bálsamo mágico sanador por todas esas partes íntimas. Que quede bien embalsamada. Listo. Tu nieta linda tenía una culpa. Observa, observa si tu bisnieto está por allí para que Zoraida le pida perdón. Sí. Zoraida, pregúntale si iba a ser niño o niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Isabel. ¿Me lo repites? Isabel. Listo. Pregúntale Isabel que si te perdonó por lo que hiciste. Sí. Que sí. ¿La quieres abrazar? Sí. Abrázala. Isabel, te hago las dos preguntas que le hice a la abuelita. Pues a la abuelita de tu mamá. Tu bisabuela. ¿Cómo te parece tu mamá feo o linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Entonces, súbale bien alto la autoestima a su mamá. Lo más alto que se la pueda subir. Un poquito más arriba del cielo. Ahora, Sofía. Observa si por allí está la madrina de tu mamá. Eh, Isabel. Mira si está la madrina de tu mamá. Sí. Zoraida, saluda a la madrina. La madrina. ¿Está bien? La madrina. ¿Está bien? La madrina. ¿Está bien? Muy bien. Abuela, hazle un examen completo a tu nieta para saber si ya está lista para regresar, porque hoy tu nieta empieza vida nueva. ¿Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva, llena de energía? ¿Sí o sí? Entonces, Nona, procederá a despertar a tu nieta linda, bien llena de energía y feliz. Nona, procederá a despertarla bien feliz. Sí, pero los ojos como... como si tuviera sueño. Es que claro, es que en España a esta hora está tarde. Bueno. Imagínate, 5 más 7, allá son las 12 de la noche. Sí. Claro. Bueno, hasta ahora me he puesto porque trabajo hasta las 10 y media, más o menos. Bueno, ¿qué notas distinto en la nueva Zoraida? Como más suelta. Siento más... Más suelta, más... sí. ¿Te sientes motivada? Sí. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las motivadas sueltas. ¿Permites compartir esto con otras motivadas amarradas? Sí. Bueno. Sí, sí. Entonces, te voy a explicar cómo puedes ver el vídeo. Bueno. Voy a suspender la grabación. Voy a suspender la grabación. Voy a despedir la grabación. Voy a pensar en la grabación. Gracias.